En internet uno ya desde que se abre el ojo agarra el Twitter a ver noticias, ¿qué está pasando en el mundo? Luego yo voy a correr y Spotify, ¡pum! Y el mapita que le va mostrando a uno la ruta de la marca de los zapatos, entonces uno llega y postea que corrió. Corrí 7 kilómetros, ¡qué felicidad! Y a la gente le pone, ¡ay, qué bien! ¡Sigue adelante! Y luego de eso ya uno está conectado con la musiquita, mientras que se baña, que se arregla, y está conectado el resto de la vida con WhatsApp, desde el resto del día, con WhatsApp, comunicándose. Teléfono ya es por medio de WhatsApp, ya es por medio de internet. Esto explotó en el momento que yo ya era un adulto contemporáneo, como llaman, y yo no entré con la goma como los jóvenes que entraron con la goma y eso sí es parte de la vida de ellos. Y tuve que acostumbrarme. Al principio no entendía muy bien, no tenía que... no encontraba la necesidad de estar posteando todo el día, ni de estar diciendo, yo estoy haciendo esto, voy a entrar a ducharme, voy a salir a correr, voy a... Pero parece que eso es lo que está conectando a todo el mundo, es enterarse de la vida de los otros de otra manera, que nosotros no dimensionábamos. Lo que más me gusta es YouTube. Yo puedo estar en YouTube de algo que me conecta con otra cosita y con la otra cosita, y esos algoritmos que lo terminan a uno conectando con todo, son los que más me emocionan. Yo puedo en televisión hoy en día, veo la mayoría de YouTube, porque además va escogiendo mis gustos, entonces yo aprendo ahorita YouTube y me ha dicho, pues me dice los gustos de ese día, digamos los videos según lo que yo estaba buscando. Entonces, por ejemplo, últimamente estaba buscando Fórmula 1, me llamó la atención y anoche me puse a ver, anoche me quedé dormido viendo Fórmula 1 videitos de la mejor carrera de no sé dónde, no sé qué, y eso me lo puso YouTube, me lo fui mostrando. Mi página central hoy en día es Instagram, que es arroba Antonio Sanín, y la página de internet, la página, digamos, la página web, la página que es un lugar un poco más de negocios, esto es lo que yo hago, y acá ya pueden contactarme y ver mis diferentes productos. Hola, yo soy Antonio Sanín, y quiero mandarles un saludo muy, muy especial a todos los de Vive Digital. Y tengo un mensaje muy sencillo, y es por favor sigan, sigan dándonos Wi-Fi gratis, lo necesitamos. El país lo necesita, gracias al Ministerio por darlo, por haberlo dado, pero necesitamos más, necesitamos Wi-Fi gratis en todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!